Muy buenas ciudadanos, hoy un preguntas y respuestas para todos vosotros. Chicos, relajaos, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Muy buenas ciudadanos, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de las preguntas y respuestas de la Piscis. Vamos a echar un vistazo rápidamente, no deben de ser muchas, lo he traducido, le he puesto el traductor para que no nos dé muchas vueltas y vamos a ver qué dice aquí. Y bueno, pues Piscis, preguntas y respuestas al que he dicho, no está traducido, pues le damos a traducir y listo. Vale, ahora que la Ambis Piscis ha llegado al universo, planteamos algunas preguntas al equipo de vehículos. Vale, muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la C8R en comparación con la Cutlass Red? Dice que la C8R, o Piscis, es una nave mucho más pequeña, con componentes más pequeñas, lo que significa que el costo operativo será menor, ya que los componentes son más baratos de mantener. También cabe dentro de la mayoría de las neves con un hangar designado, o sea, específicamente para ello, por lo que es una adición fantástica a algunas de las naves más grandes del juego. Sin embargo, debido a que los componentes son más pequeños, también es más vulnerable a los ataques que la Cutlass Red. No tiene sentido. Si tenéis curiosidad, sabemos que actualmente cabe, por supuesto, en la Carrack, cabe también muy, 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 muy justita y con peligro, pero cabe dentro de la Corsair, ojo, y también sabemos que cabe dentro de una A2, como también justa, pero cabe, cabe. Dice, ¿es el Piscis C8 una nave modular o la C8R es una nave variante? Dice, no, la C8, la C8R y la C8X son variantes específicas, no es modular, son variantes específicas de la Piscis, la C8. ¿En qué naves puede caber una C8R? Dice, bueno, pues es una nave de tamaño 1, así que puede caber dentro de cualquier nave con un hangar de ese tamaño o más grande. Se han matado ahí. Naturalmente cabe en la Carrack, ya que está diseñada pues para eso. ¿Hay bastidores de armas y de armaduras a bordo? Dice, no, solo almacenamiento personal para la tripulación y para el paciente. Esto lo hemos visto ya en el vídeo de Naves Express. Dice, uno de los propósitos previstos de la C8R es la extracción médica en situaciones hostiles en combate. ¿Cómo está de blindado? Bueno, pues la nave está blindada exactamente igual que cualquier otra Piscis. En lugar de una armadura más pesada, se basa en su velocidad y tamaño para evitar la mayor parte del fuego entrante. No sé, que si te disparan, corres. ¿Cómo se compara la C8R con la C8 y la C8X en términos de maniobrabilidad y velocidad? Dice que es ligeramente más rápida, el hospital, la C8R, es ligeramente más rápida en línea recta. Es decir, tonterías. Con algo de potencia adicional que se proporciona a los propulsores sobre otras variantes. Esto sirve para ayudar a llevar a los pacientes más rápido del punto A al punto B y también te sirve para huir de las situaciones hostiles más rápido. Dice, la C8R conserva los asientos de salto, es decir, para la tripulación de la Piscis base. Dice, bueno, pues para hacer espacio para las estaciones médicas se ha eliminado uno de los espacios. Aún queda uno más, o sea, podría estar el piloto y un espacio más para un médico o quien fuera, o el amigo o acompañante del paciente. ¿Cómo se compara la firma de la Piscis C8R con otras variantes cuando se escanea? Dice que como los componentes principales son exactamente los mismos y la cama médica no consume energía ni crea emisiones, pues la C8R tiene exactamente la misma firma de eléctrica o electrónica que otras variantes. Además de la cama médica, ¿qué otro tipo o qué otro equipo médico tiene la C8R a bordo? Pues bueno, pues las capacidades médicas de la C8R se limitan únicamente a la cama. Se acabó. La cama médica afectará el uso de energía. Actualmente la cama no utiliza sistemas de la nave. Sin embargo, requerirá energía de naves y otros recursos para operar en el futuro. Así que cuidadito. ¿En el futuro estará conectada a la nave de manera correcta y técnica? Ahora mismo no. ¿Pueden los jugadores usar la cama médica como punto de reaparición? Dice que tiene una cama médica de nivel 3, por lo que no se puede utilizar como punto de reaparición. De desove, valiente traducción. Solo las camas médicas de nivel superior tienen esta característica. ¿Tiene la C8R alguna característica especial para resistir o evadir mejor el fuego defensivo entrante desde posiciones terrestres en comparación con la Piscis base? No, tienen las mismas. ¿Cómo puede ser difícil responder una boliza médica en el lado oscuro de la luna o planeta? ¿Podría decirnos más sobre los faros o si difieren un poco de la Piscis estándar? Vale, que si estás en una zona oscura, si puedes ver mejor con una de estas naves, dice que no, que se ve exactamente igual, tienes las mismas luces. ¿El Piscis C8R tiene luces de aterrizaje orientadas al suelo? ¿Pueden ser controladas por el piloto? No, no puede. O sea, no tiene. Tienen lo que tiene la Piscis. ¿Hay luces o sirenas llamativas y parpadeantes como cabría esperar de una ambulancia? Al igual que otras naves de servicio de emergencia, sí. Y ya está. Eso es todo. Esta es la nave express. Bueno, digo, esto es. Las preguntas y respuestas de la C8 Piscis. Pues ya está. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, sabéis like, comentarios, suscribiros para estar al día. Y bueno, vamos a alargar esto. Chicos, saludos. Chao. Gracias. Gracias.